Hola queridos amigos, cordialísimos, saludo, soy Samuel Vidente, estoy saludando a esta hora de la tarde, son las 2 y 43 minutos de la tarde, haciendo una grabación porque salgo de aquí de Ibagué, por cierto quiero agradecerle a las personas que me visitaron en Bogotá y aquí en Ibagué, ya estoy saliendo para Cali, bueno aquí veo un carro, un automóvil con una placa 1.66, me gusta esa pacha, interesante, el 1.66 si quieren jugarlo lo juegan, pero le van a agregar, ojalá le pueden agregar un 7 adelante, 71.66 para que lo jueguen ustedes y tengan la oportunidad ojalá de ganar, así como han ganado muchos que han visto las transmisiones cuando yo viajo y que le entrego números de placas de carros, también como caso curioso quiero que observen el jeep que está adelante del automóvil rojo, que está completamente lleno de pasajeros, estas son personas que viajan de aquí de Ibagué para, no sé, para alguna población, de pronto puede ser que vienen para Cajamarca, ¿no? vienen para Cajamarca, traen las personas, los campesinos que vienen a la ciudad de Ibagué a comprar sus productos de, pues la comida, mercado, ¿no? y miren como tienen que viajar ahí colgando en ese jeep y ven también pues como se corren riesgos, porque es bastante arriesgado, peligroso, ¿no? porque al lado derecho hay unos precipicios inmensos, impresionantes que se puede correr un riesgo, pero bueno, ahí estamos saludándonos a todos ustedes, quiero felicitar a las personas que ganaron chance con el número 11, 122, ¿no? y con otras pachas y recuerden que la gente que visitó en Bogotá hay que seguir jugando los números todavía, hay tiempo de jugar y de ganar, no vayan a desfallecer, hay que tener fe, hay que tener paciencia, perseverancia para que ustedes ganen, porque hay que ser constantes, dedicados, jugar con las tres cifras, las cuatro cifras, jugar lo directo, jugar lo invertido bueno, en fin, aquí entonces, como estoy pues mostrándoles cómo se viaja de Ibagué a la ciudad de Armenia Ibagué, Armenia, a pesar de que ya hay viaductos que ahorran mucho camino, pero de todas formas se tarda un poco de tiempo a pesar de que se ahorra mucho terreno con los viaductos, más adelante vamos a ver si de pronto alcanzamos a ver algunos viaductos, túneles también, ok, pero quería era saludarlos y agradecerle a la gente de la ciudad de Bogotá que me visitaron en consulta privada, cumplieron, la mayoría de la gente cumplió, cumplió con la cita y por cierto, me trajeron como siempre, regalo, oye, la gente de Bogotá es muy agradecida, ¿no? me visitan, me trajeron chocolatina, me trajeron una pan, me trajeron un pastel, un pastel de banano, arepa de chocolate la arepa de baís, bueno, la gente, todos ustedes, algunos de ustedes seguramente me están escuchando pero es verdad que son muy agradecidos, muy gratos, son muy gratos con Samuel Vidente, muchas gracias y como podemos ver, es muy difícil pues adelantar en estas curvas de estas carreteras que nos traerán para Cajamarca, Cajamarca para Armenia, para Armenia, estoy saliendo aquí de la ciudad de Ibagué también en Ibagué llegaron poquitas personas, pero llegaron unas 5 o 6 personas a saludarme, a conocerme y también a dar agradecimiento porque también han ganado las personas aquí en la ciudad de Ibagué ya sabes que a partir de mañana, mañana querías, lunes, lunes 5, lunes 5 de junio estaré atendiendo en Jamundí estaré atendiendo en Jamundí o el martes, bueno, ya la gente que está en este sector de acá del Valle el departamento del Valle, en Jamundí, me pueden visitar en consulta privada me avisan al WhatsApp, me escriben al WhatsApp al 318-794-5330 ya el perfume de Ferromona se me terminó, se acabaron, pero hay que mandar a hacer nuevamente el perfume de mujer, de hombre todavía el perfume de Ferromona, el perfume de Ferromona solamente me quedan para hombre, para hombre no, para hombre sí, y para mujer hay que mandar a hacer algunas personas, señoras que en Ibagué estaban encargando el perfume, ya se los voy a mandar a hacer ahora que llegue mañana a Cali vamos a mandar a preparar el perfume de Ferromonas o el perfume de Pajor Macua, ok bueno, han ganado muchas personas con los números que yo he dado en consulta privada y también han ganado muchas personas de los números que yo he dado en transmisión en transmisión, mire que me están saliendo las pachas, el 33, el 11, el 44, el 55 así que recuerden que soy el rey de las pachas y de las ternas mire que manejar aquí en Colombia es bastante complejo, complicado especialmente subiendo para, este es para subir al alto de la línea la línea, el alto de la línea estamos bajando para subir estamos bajando ahora para sí, estamos en ascenso para luego comenzar el descenso no, estamos ascenso es bajando y descenso es subiendo lo contrario lo contrario ah, es lo contrario descendiendo ahora es decir, bajando sí, señor y para ascender a llegar al alto de la línea mira, aquí podemos observar más cerca pues los pasajeros de este jeepet o jeep que lleva pasajeros allí colgando ahí me preocupa que pronto se vaya a voltear ese jeep o que se caiga un pasajero ahí viene este señor de poncho, de camisa roja al lado derecho como está colgado ahí, ¿no? y tiene que aguantar un viaje como de no sé si es una hora, hora y media para llegar allá a Cajamarca o bueno, o menos, de pronto quizás menos porque como hay túnel, hay viaductos y va tranquilo conversando como si nada ahí, vea se agarra de la mano con una sola mano y sin embargo va señalando y hablando con el compañero de viaje mire, ahí está hablando tranquilamente como si nada la ha acostumbrado, ¿no? se acostumbra la gente a viajar en esa incomodidad claro, está que está sentado yo creo que está mejor que todos porque es el único que está sentado está sentado en el repuesto del jeep y vea, ahí va tranquilo en cambio los otros sí están ahí pues de pie ok, ahí está, mire pero no le demos la placa del carro no se puede ver la placa del carro la tapa, no, no se puede ver bueno, listo ya vamos a tratar de superar este jeep ya podemos ver cómo se viaja el campesino en estas regiones del departamento del Quindío, del Tolima para llevar a sus casas sus alimentos y pues la comida porque viajan los domingos a la ciudad de Ibagué a comprar el mercado ok, listo ya saben, hay que jugar las tres cifras, las cuatro cifras la tabla numerológica del mes de junio está caliente ya han ganado tres signos oiganlo bien tres signos han ganado de este mes de junio y miren que apenas estamos al comer ¿qué estamos? cuatro cuatro de junio y ya han ganado tres signos tres signos ¿y dónde están los yoyos? ¿dónde están los yoyos? quiero que aparezcan los yoyos para que me digan profesor, yo me lo gané mándenme en el video mándenme en el testimonio la fotografía de chance como lo han hecho varias personas que me han visitado tanto en Bogotá como aquí en Ibagué y recuerden que en Cali atención en Cali y Jamundí estaré atendiendo consultas mañana lunes el martes todos estos días estaré en Jamundí y en la ciudad de Cali pero prepárese la gente también de no sé tengo que sacar cuentas mirar para dónde viajar hacer una nueva gira no sé si visitar la gente del departamento de Chocó para ir a Quibdó a Tadó a Lloró no sé si realmente podemos viajar para esta región hay que ver cómo está el clima las lluvias si realmente vale la pena viajar para estos lados del departamento de Chocó o si no iríamos a Villavicencio también en fin vamos a esto depende de dónde ustedes estén y que me inviten la gracia que ustedes mismos me inviten me digan profesor ¿cuándo va a venir por aquí a Villavicencio? profesor ¿nos va a visitar normalmente a Barracabermeja? ¿o cuándo va a venir por acá a Neiva? porque también me han escrito de Neiva me dice profesor es que usted va a todas partes pero aquí a Neiva no ha llegado no ha venido no nos ha visitado entonces vamos a ver cómo armamos un viaje para ir a Neiva ¿cierto? a Neiva podríamos ir pero en fin vamos a a ultimar detalles para determinar un destino una una ciudad para visitarlos y llevarles a ustedes la suerte la abundancia el perfume de Feromona los baños el libro de los sueños ¿ok? ya saben soy Samuel Vidente pero denle me gusta compartan aquí está por ejemplo Jorge Mateus está Jorge Luis está Berta Luz está denle me gusta por favor aunque les recuerdo que esta es una grabación y yo sé que los que están a esta hora viendo esta transmisión ya grabada son los mismos como Jorge y como Berta como bueno hay muchas personas se me escapa el nombre a esta hora vamos a ver ya llevo 11 minutos 20 segundos haciendo esta transmisión cuando llegue a Cali pues vamos a a transmitirla a ponerla a montarla pues en el canal de YouTube recuerde soy Samuel Vidente denle me gusta si usted no se ha suscrito a mi canal lo invito para que se suscriba a mi canal que en el transcurso del tiempo estaré transmitiendo regalando números de suerte haciendo descuentos en diciembre estaré dando rifas regalos premios bueno muchas cosas que ustedes van a recibir con el solo hecho de participar en mi canal de YouTube con el solo hecho de suscribirse a mi canal de YouTube ok ok vamos a esta placa 719 le agregaríamos por ejemplo un 7 7719 si lo quieren lo juegan no sé no quiero llenarlos de tantos números pero de eso se trata que seamos de iniciativa de imaginación porque ya hemos logrado en otros viajes ganar con los números de suerte que doy en las placas de los carros que nos acompañan al lado y lado de la carretera ya sea en la parte de adelante posterior en fin vamos a entonces a despedirnos pero antes denle me gusta compartan denle me gusta hay varias personas a esta hora que están llegando a ver la transmisión a ver la la grabación y recuerden jueguen la tabla numerológica del mes de junio está caliente se los dije les advertí que está caliente ya han ganado tres signos tres signos ya han ganado de la tabla del mes de junio bueno bye bye muchas gracias los quiero mucho sean felices Samuel les dice